¡Hola, papá! Háblame un poco de tu familia. Hola, Luisa. Vale. ¿Cuántos hermanos tienes, papá? Tengo dos hermanos y una hermana. Son tus tíos. ¿Cómo se llaman mis tíos? Tus tíos se llaman Enrique, Pablo y Julia. ¿Tienen hijos? Sí, tienen hijos. Son tus primos. ¿Cuántos años tienen? Tienen 20, 22 y 23 años. Gracias, papá. Mamá, mamá. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi madre se llama Victoria y mi padre, José. Son tus abuelos. ¿Dónde viven los abuelos? Viven en Jaén. Gracias, mamá.